¡Hola! Buenos días a todos y a todas, qué placer estar con ustedes Quincena Sí, bendita quincena El banco ahorita va a estar unas filas buenas La primera quincena del año para que no haya pretextos Ya se nos fueron los primeros quince días Y no, no, olvídalo, no hay feria No hay feria La primera quincena hay que chambearle La siguiente quincena, chance Vamos viendo Oye, saludos a Delia, ¿no? Saludos, grandote Un beso grande Las manos más rápidas del oeste Las del oeste, bueno, y del oeste El norte, sur ¿Les ha tocado alguna vez que tengan que, no sé Ir a una consulta médica, por ejemplo Y que el doctor no sea doctor Imagínate que te tienes que sacar una muela O que te tienes que hacer una limpieza dental Y de médico te toca Hugo Sánchez No ¿Por qué eres ortodoncista, no? Bueno, eso dice ¿Hace cuánto no tomará? No sé No tocará la boca de nadie El peligro, ¿no? De ponerte en manos de alguien que no hace su chamba Que no practica Que realmente no sabe lo que está haciendo Como tantos hay, ¿no? Sin embargo, el día de hoy Tuve una plática extraordinaria Les voy a presentar el día de hoy Una plática extraordinaria con Miguel Torruco Secretario de Turismo Licenciado en turismo que ejerce su profesión desde siempre Y que aparte lleva haciéndolo desde... O sea, si hay alguien que sabe de turismo No digo en este país En el mundo ¿Es este señor? Sí La verdad es que sí Oigámoslo, ¿les parece? Vamos con él ¿Qué dije? Miguel Torruco, Marqués Gracias por abrirnos la puerta de su oficina Del lugar de trabajo Que seguramente es un lugar que pasa más horas que en su propia casa, ¿no? Así es, Rodrigo Me da mucho gusto saludarte Y como secretario de turismo Yo creo que pasa poco tiempo incluso en su casa Y en esta oficina, ¿no? Bueno, yo considero que un secretario Tiene que estar viendo Sobre todo de turismo Qué es lo que va uno a promover Si no, pues Cómo lo va uno a sentir Para poderlo transmitir al consumidor Y viaja muchísimo fuera del país Hemos estado en 10 viajes En 10 ciudades muy importantes En un programa que se llama Operación Toca Puertas Es ir a ver a los tour operadores Para venderle la ciudad Invitarlos a viajes de familiarización Y luego dar una rueda de prensa Para que se note que estuvo la presencia de la capital de la república ¿Dónde nació, don Miguel? Aquí en la Ciudad de México ¿Por dónde? Bueno, yo nací de pequeñito Mis padres vivían en Las Lomas Allá en Barrilaco, Sierra Fría Y luego a los 6 años nos pasamos al Pedregal de San Ángel ¿Y actualmente? Ahí mismo Ahí está Así es ¿Dónde estudió la primaria? ¿Cómo era el México DF cuando era niño? Bueno, pues estudié la primaria en el Colegio Simón Bolívar De allá del Pedregal La prepa también en el Simón Bolívar En lo que era Valerio Trujano Hoy en día se llama Río Churubusco Pero pues anteriormente tenía otro nombre Ahí estudié la secundaria, la prepa en la Universidad de La Salle Luego estudié turismo en la Escuela Mexicana de Turismo Luego tuve la oportunidad de irme a la Universidad de Cornell En Itaca, Nueva York Y aquí en México en diferentes momentos saqué posgrado en Administración Pública en el INAP En la primera generación Y también en el Centro Interamericano de Capacitación Turística de la OEA El posgrado en Mercadotecnia Turística Cuéntame un poquito sobre sus papás Bueno, pues mi padre, piloto aviador Miguel Torruco Castellanos, capitán Era una persona que se inició con Francisco Sarabia Y posteriormente en Mexicana de Aviación Y luego pues mi mamá lo jaló para meterlo al cine nacional En la época de oro del cine mexicano Mi mamá, Marielena Marqués Fue artista de la época de oro Logró hacer 123 películas estelares La única artista mexicana que ganó la Bienal de Venecia El Globo de Oro Nueva York La Bienal fue por la película La Perla Con Pedro Armendariz Dirigida por el Indio Fernández En fin, pues me tocó Ver toda esa época de auge del cine mexicano Conocí a todos A la gran madrina guía de mi madre Dolores del Río A Cantinflas, a todos ¿Cómo incide de esa forma el turismo en el cine? Porque el cine de alguna manera es la ventana De la cultura de un país para el resto Bueno, en primer lugar La forma de poder mostrar la ciudad El país, los diferentes regiones Es una forma de promoción Que va a penetrar mucho en el consumidor Pero también el tema Si es un tema Una trama Que dignifique la cultura La tradición Y sobre todo La mexicanidad Nos va a poner muy en alto ¿Existe algún plan actualmente En donde la Secretaría de Turismo Trabaje conjuntamente con el cine? ¿O con otras actividades culturales? Sí, estamos muy de la mano Con la Secretaría de Cultura Promoviendo mucho los museos Es increíble 187 museos En la gran capital de la República Nos ubica en el segundo lugar Después de Londres Como ciudad con más museos Entonces Ese tipo de De acciones Sí Vamos trabajando muy de la mano En uno de mis libros Hablo de una frase Que siempre la repito En los discursos Las naciones que mejor preserven Su medio ambiente Y sobre todo Conserven su identidad histórica Y cultural Además de la gastronómica Serán los que ganen la batalla Y participen De manera plena En la extraordinaria De rama económica Del turismo en el futuro Autor de nueve libros ¿Cómo inicia justamente Su gestión Dentro del mundo del turismo? Y había un actor Raúl Farel De la época de los 60's Raúl Farel por cierto Le hizo de novio De mi mamá En el joven Juárez Cuando Juárez se la baja A Raúl Farel Y se casa finalmente Margarita Maza Con Benito Juárez Entonces Él se dio cuenta Que pues Yo era Miguel Torruco Márquez Que era el hijo De María Elena Y me dice ¿Y qué vas a estudiar? Le dije Precisamente Vengo a darle la noticia Para estudiar Para que ya me acabo De inscribir Para estudiar veterinario Me dice No Estudia turismo En la carrera del futuro Hay una escuela La única en este país La dirección está Por Plaza Río de Janeiro Tanto me dijo Me insistió Que hasta me puse nervioso Ya ni siquiera Pasé a ver a mi madre Me dirigí a la escuela A la escuela mexicana De turismo Que es la escuela Más antigua De América Latina En materia turística Y de pronto Pido el folleto Informativo Y al salir Me subo En mi carro Entonces ya después Prendo el radio Y dice Boletín de última hora El actor Raúl Farel Acaba de morir De un infarto Allá en el lobby Del sindicato Pues en ese momento Dije A este hombre Me lo mandó Dios Fui por mis papeles E ingresé Para estudiar turismo Y he tenido Grandes satisfacciones Una de mis Grandes metas Era Y mi tesis Profesional Fue La asociación mexicana De hoteles Y moteles Como herramienta Fundamental Para la consolidación Del sector Entonces pues Mi tesis Fue sobre La mexicana De hoteles Y Pues No cabe duda Que Cuando uno Piensa Y quiere Algo Desea Algo Intensamente Se convierte En realidad En el año 2000 Me convertí En el presidente Número 16 De la asociación mexicana De hoteles Y moteles Un librito Que escribió García Márquez Que se llama 100 años Así es Tuvimos Tuve el gran honor Los grandes honores Que he tenido en mi vida De conocer A Gabriel García Márquez Entonces Estábamos en una reunión Y yo ya llevaba Pues El de 40 años Al servicio Del turismo Y 100 años De soledad Para que me lo dedicara Y yo le dedicara El mío Entonces En ocasiones Yo soy muy bromista Y hice ahí Una pequeña broma Pero Que Ahora se ha convertido En anécdota Porque le digo Ya cuando nos toma Mi esposa La fotografía Donde Él está con mi libro Y yo con 100 años De soledad Y de pronto Le digo ¿Sabía usted Maestro Que nuestros libros 100 años de soledad Y 40 años Al servicio Al turismo Pueden estar En el Guinness record En ese momento Personalidades Que estaban ahí Escuchando Se empezaron Estar en mi oficina Delegaciones Como Magdalena Contreras Con los Dinamos O Milpalta Con las Nopaleras Donde hay hoteles De turismo rural Con temascales Impresionantes Y con tours Para ver Todo el producto Del nopal Y como hacen el mole Pero también Tenemos la ciudad Cosmopolita La ciudad Que tenemos Más de 2.500 Restaurantes De los cuales 1.500 Son de calidad turística Recientemente La revista Forbes Por cierto Acaba de mencionar La lista De los mejores 50 restaurantes Y dos de ellos A nivel mundial Ya están en la Ciudad de México También acaba de reconocer Que en un estudio La Ciudad de México Es ya de las cuatro Grandes capitales Del mundo Donde mejor se come Más variado Y con mayor Infraestructura Ahora ya ven ustedes Los turibuses Con más clientela Lanzamos cuatro rutas Del turibus Y sobre todo Que estamos Viendo Cómo va a ser Más Vendible La ciudad A través de nuevos Productos A mejor costo Don Miguel Su palabra favorita Éxito Una palabra Que no le guste Fracaso ¿Qué ruido Que ruido le causa Placer La música ¿Cuál le produce Odio? El estruendo ¿Su grosería favorita? Güey ¿Qué le hubiera gustado Ser De no ser lo que es Piloto aviador Como mi padre ¿Qué no le hubiera gustado Ser nunca? Balín Sexo, drogas Y rock and roll Los Beatles Me encanta la música De los Beatles La droga es nociva Rock and roll Es una parte esencial De la música contemporánea ¿Y el sexo? El sexo Femenino Delicioso En caso dado Que Dios exista ¿Qué le gustaría Que le dijera Cuando llegue? Gracias por haberme Dado la oportunidad De servir Y por último México El país Que adoro El país de mis abuelos El país que tiene El gran futuro Que hay que trabajarlo Todavía Para que haya Justicia social Y sacar de la pobreza A 60 millones Y de la pobreza Extrema 15 millones Señorón Qué buena entrevista Qué galanazo Y qué divertido Sí, porque pasamos Del turismo Al cine A la ciudad A un montón de cosas Y yo creo que Un viaje turístico Es el mismo Don Miguel O sea, con él mismo Agarras y te avientas Un viaje sote ¿Tiene planes A futuro interesantes Para esta ciudad? Por supuesto Tiene también Cosas interesantes Para el futuro Del turismo En este país Pero para esta ciudad Particularmente Hay dos que a mí Me fascinan Uno es reconstruir O construir Más bien Un pedacito De cada región Del país En un terrenote En México Y como si te metieras A una especie De mercado De atractivos turísticos Exacto Y entonces Vas como bocado a bocado Por todo el país Que podría ser Un parque temático Interesante En fin Tiene por ahí Un par de cosas Interesantes Y seguro Porque es muy tenaz Lo va a terminar logrando Lo va a terminar haciendo Un placer Haber platicado Con él